Bebé, no me llames más Ya tú me dijiste que no vuelve pa' atrás Dime qué diablo tú vienes a buscar No vengas a resaltar lo que ya pasó La vaina se fue a la mierda Cuando te veo con otro, mami, cojo la cuela No es que yo quiera, pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado, mami, en tu propia celda La vaina se fue a la mierda Cuando te veo con otro, mami, cojo la cuela No es que yo quiera, pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado, mami, en tu propia celda Ahora soy un varón, y en el amor no creo Quería desear, pero se me murió el deseo Mi vida es una odisea, yo vengo siendo odiseo Y aunque tú no lo creas, tu bienestar te lo deseo Y todavía no queremos, por el integrante veo Y aunque no te sigas, tu historia yo lo leo, ma La vaina se fue a la mierda, cuando te veo con otro mami cojo la cuerda No es que yo quiera, pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado, mami, en tu propia celda La vaina se fue a la mierda, cuando te veo con otro mami cojo la cuerda No es que yo quiera, pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado, mami, en tu propia celda No sé si fue mi error, tal vez yo te fallé No hubo comprensión, nunca la practiqué Y es lo primordial en una relación Cuando ambos se comprenden habrá maduración Bebé por ti yo siento muchas cosas Cuando te veo mi corazón explota Por dentro mami siento mariposa Porque lo tuyo es literal otra cosa La vaina se fue a la mierda Cuando te veo con otro mami cojo la cuela No es que yo quiera pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado mami en tu propia celda La vaina se fue a la mierda Cuando te veo con otro mami cojo la cuela No es que yo quiera pero mi mente te recuerda Tú me tienes atado mami en tu propia celda Gracias por ver el video.